Saludos a todos, yo soy Meco, bienvenidos a Freak Show, Saintea Show, siempre me preguntan, ¿y Saintea Show? ¿Cuándo Saintea Show? ¿Y Saintea Show? Y seguimos así con el, ¿y Saintea Show? Pues, aquí está, nueva parte de Saintea Show después del anime. Ya podríamos decir que estamos entrando a lo que es el final, aunque yo decía que iban a ser cuatro partes, me parece que me tomará más que esto. Me pasó lo mismo que con los canvas, que yo decía, no, serán unos cinco o seis videos y acabamos con dieciséis. No creo que tanto así, sin embargo, sí van a ser unos tantos videos más, ya lo irán viendo en el desarrollo de las partes, y ya que yo tenga contabilizado eso, les informaré realmente ya a ciencia cierta cuántas son. Por ahora, vamos a entrar con esta temática, ya tenemos a Mayuro de Pavo Real en el terreno de las Driades, y eso, ¿será una ayuda? ¿O va a perjudicar a Shoko? Vamos con el video. Continuamos, mirando un rincón del templo de Eris donde alguien desciende las escaleras. Al guerrero se le interceptan unas flores. Desde ellas una voz sale diciendo, ¿Qué crees que haces? Vienes al Edén cargando un cuerpo humano sospechoso. ¿Qué es lo que tramas, Aeson? Yo, como líder de las Driades, no voy a permitir que continúes con ese comportamiento inaceptable. Aeson alza la mirada preguntando, Así que eres tú, Ate, por órdenes de la señorita Eris. Conseguí un nuevo recipiente para ella desde la Tierra. Ate pregunta, ¿Qué dijiste? Mira su rostro diciendo, Se ve igual que la señorita Eris, Pero no pose rastro de un alma, Ni el aroma de la carne humana, Como es que un cuerpo tan puro e inmaculado existía en la Tierra. Expresa, Yo entiendo, Si pose este recipiente, La bella e indomable alma de la señorita Eris Podrá descender sobre la Tierra como en la ira del mito. Levanta su cosmos gritando, Pero en lugar de alguien como tú, Seré yo quien le ofrezca semejante tesoro a la señora Eris. Arroja su cosmos de forma agresiva sorprendiendo a Aeson. Mirando hacia otra parte, Shoko grita, Maestra Mayura me asustó, Pero dígame, ¿Qué hace aquí? Pensé que solo las aintas pudiéramos entrar aquí. Se pregunta, ¿Acaso esta es una ilusión del enemigo? Mayura responde, No soy ninguna ilusión para confundirte, Simplemente encontré una manera de entrar al Edén. Shoko pregunta, ¿Qué? ¿Cómo lo logró? Ella comenta, Shoko, No hay tiempo para discutir, Hay algo que tú y yo debemos llevar a cabo, Para lograrlo, Hay que derrotar a los enemigos de este jardín. Ella responde, Sí, Pregunta si vino a luchar a su lado. Por otra parte, Se pregunta en sus pensamientos, ¿Qué es lo que está pasando? Hay algo extraño, En el cosmos de la señorita Mayura, La mujer le interrumpe comentando, ¿Sabes algo? Me convertí en algo que no puede llamarse santo de Atena, Y si hago algo que pueda dañarte, Mátame, Sin ninguna vacilación, Shoko pregunta, ¿Qué dices? Mayura mira su mano respondiendo, Mi cuerpo está siendo consumido por el mal, Soy capaz de mantenerlo bajo control por ahora, Pero solo es cuestión de tiempo, Perdóname, Echuleus piensa, No puede ser, ¿El color de su armadura por qué está? Mayura interrumpe, Terminemos la conversación, Así como arriesgaste tu vida para tratar de salvar a tu hermana, Yo también tuve un deseo por el cual, He hecho lo mismo, Antes de que Shoko pueda decir algo, Grita, Suficiente charla, El enemigo se está acercando, Egrita viene desde abajo, Salta, Ambas se apartan de la tierra que se parte en dos, El cosmos, Que sale desde abajo, Hiere a ambas, Razón por la cual terminan cayendo, Shoko alza la vista, Se pregunta, ¿Qué? ¿Esto es un subterráneo? Mayura pregunta, ¿Estás bien? Shoko responde, Sí, Estoy, Si no me hubiera advertido, Yo, Mayura grita, Prepárate, De aquí en adelante no tienes ninguna imagen de error, O un cosmos, Se planta frente a ellas, Esta mujer dice, Alguien se atreve a entrar a mi jardín, Y perturba mi meditación con sus pisadas, Y sobre todo tú, Rata fastidiosa, Sigues perturbando el corazón de la señora Eris, Ate se levanta gritando, Esta vez te aseguro que no te escaparás, Despedazaré tu cuerpo, Y fertilizaré mi jardín con tus entrañas, Ahora, Enfréntate ante mí, Ate la ruina, Shoko, Siente este cosmos diciendo, De algún modo es mucho más fuerte que antes, Mayura grita, Eres un monstruo, ¿Cuántas vidas absorbiste para volverte así de poderosa? Ate, Con un brillo dorado en las manos dice, Lo que deseo, Es la sangre, Y la insensatez que ustedes poseen, Miserables humanos, Ustedes que están destinados a caminar hacia la ruina, Son la fuente de mi poder, Shoko, Reconoce el kansashi dorado, Que de inmediato, Ate presiona con su cosmos, Partiéndolo en dos, Ate le grita, Aplastaré todas sus esperanzas, Llevarán sus cuerpos a la ruina, Y morirán por el bien de sus deseos, Shoko, Furiosa eleva su cosmos gritando, No voy a perder contra ti, Te derrotaré definitivamente, Mirando hacia la tierra, Milo, Mira el cadáver de Riegel, Del cual sale una pequeña raíz, Asombrado, Nota como esta pequeña raíz, Se vuelve una gran planta, Que se eleva hasta los cielos, Milo se pregunta, Después de ser golpeado en sus puntos estelares, La semilla maligna que consumía su cuerpo, Florece fuera de él, La flor que nació de su único deseo, ¿No? ¿Estará intentando volver hacia Eris? Alguien dice, Milo, Aléjate de esa flor inmediatamente, Mu, Con su cosmos dice, Las semillas malignas que poseen las diades, Son la causa del nacimiento de un espíritu, Sinbade tu cuerpo, Estarás bajo su control, Milo dice, Mu, Si usamos el camino de esta semilla, Podemos ir donde Eris, ¿No crees? Mu baja la mirada, Responde, El cosmos remanente de Majora en Star Hill, Me comunicó lo mismo, La única manera de atravesar la barrera de Eris, Es llevar consigo una semilla maligna dentro de sí, Sin embargo, No podemos subestimar el poder de Eris, Si llegas a ser manipulado en el proceso, Y te volvieras en nuestra contra, Sería una situación terrible, Antes de hacer algo así, Hay que pensarlo con detenimiento, Milo molesto pregunta, Mu, ¿Crees que tenemos tiempo de discutir esto? Si estás tan preocupado, Entonces te demostraré, Acerca la mano a la planta diciendo, La justicia de un santo, Jamás se doblegará ante el control de Eris, Un brillo resplandece fuertemente frente a Milo, Mu, Se nota preocupado, Sin embargo, Algo distrae su atención, Piensa, Algo apareció en el aire encima del santuario, Pero, ¿Cuándo fue que esto? Mirando este sitio, El brillo, Se posiciona en el cielo, Aunque el santo de Virgo, Ya se encontraba enterado, Aquella entidad que mira el santuario dice, ¿Qué desgracia? ¿Y yo que quería mostrar mis modales y entrar por el frente? Pero, Tienen una poderosa barra interfiriendo, Y yo no me puedo acercar, ¿Qué se le va a hacer? Tendré que destruir todo desde aquí arriba, Ese caballero, Va a pensar que no tengo modales, Podría molestarse, Eleva su cosmos, Generando la galaxia en sus manos, Diciendo, Mi corazón late con tanta fuerza, Estoy segura que hoy, Nos encontraremos de nuevo, Grita, Vamos, Acepta ya mis sentimientos, Este cosmos se va contra el santuario, Resplandeciendo por todas partes, Golpea todo el lugar, Los destrozos comienzan a manifestarse, En unicen en varias zonas del santuario, La invasora, Riendo dice, Siento mucho irrumpir de esta manera, Pero es la única forma en que podría entrar, Se dice, Esto hará que me regañe, De verdad, Él me va a regañar, Apenas se mueve un poco, Todo el espacio a su alrededor cambia, La mujer dice, Pero como, Que es esta área tan misteriosa, Un cosmos de oro se planta frente ella, Diciendo, Así que despertaste sirviente del mal, La mujer responde, Ay, No me diga que, Es esta su espléndida técnica, Joven Shaka de Virgo, Le mira con su cosmos ardiendo, Diciendo, Me encuentro tan encantada de verla otra vez, Pero esto es descortés, Capturarme de repente en este lugar, Y mostrarme ilusiones, Pero como fue que se atrevió, Shaka dice, Si llegamos a pelear en campo abierto, Podríamos en peligro a la tierra, Así que simplemente te aislé, Este es un reino de paz y armonía absoluta, Un verdadero tesoro del cielo, La mujer dice, Un reino de armonía, Así que por eso me cuesta tanto respirar, Compartir juntos este espacio cerrado, Todo es tan maravilloso, Va a aprovecharse de mí, Me imagino, Shaka dice, Quien sea que está encerrado aquí, Será privado de sus cinco sentidos, Y morirá, El santo de Virgo abre los ojos, Emite el sonido OM, Y golpea con toda la invasora, Quien sale volando, En un momento, Se desvanece del sitio, Shaka se percata, De que la mujer se encuentra a sus espaldas, Le dice, Pensé que mi corazón se detendría, Cuando abrió los ojos así de repente, Sus ojos, Tienen un color hermoso, Tan encantador, Shaka, Concentrado más su cosmos dice, El hecho de que puedas moverte libremente, Dentro del tesoro del cielo, Significa que la verdad de este universo, No tiene peso en ti, Dime que eres, La mujer dice, Finalmente se interesa en mí, Soy tan feliz, Pero es cierto, No me he presentado aún, ¿Verdad? Responde, Soy la destructora del orden, La anarquía, Diznomia, Gracias a mi gran poder, No soy afectada por las leyes de este universo, Así que, Yo soy como usted, Shaka pregunta, Así que tú crees que eres mi opuesta, Diznomia responde, No, Yo no lo sé, ¿Qué aprendió acerca del verdadero alcance de este universo? Porque, No hace mucho, Estuvo allá, Era por una mera coincidencia, ¿No? Allá los vio, ¿Cierto? Los fragmentos, De los muchos futuros ramificados, Así como las verdades del universo, Levanta su capa, Mostrando un cosmos en forma de galaxia, Diciendo, Aquellos que infringen los tabús impuestos sobre la humanidad, Nunca pueden regresar a su estado inicial, Así que, ¿Por qué mejor no viene conmigo, Joven Shaka? Virgo pregunta, ¿Y a dónde iría contigo? Diznomia responde, Hacia el otro lado, Ataca con un universo opuesto, Manifestando un brillo, Que desbarata el espacio del tesoro del cielo, Volviendo al Edén de Eris, Mayura y Shoko, Encaran a Ate, Ecoleus, Presiona el puño, Y con gran furia piensa, Es la Adria de que siempre me persigue, Lanza a los meteoros de Ecoleus gritando, Yo voy a derrotarte, La Adria desea y molesta, Mayura grita, Olvídalo, Regresa, Un poderoso golpe, Contra ataca a Ecoleus, Quien pierde el aire por ello, Es arrojada lejos, Y cae de cabeza contra el suelo, Ate se acerca a la Saintia, Quien angustiado piensa, Un solo golpe, Y ya no puedo levantarme, Ate prepara su siguiente ataque diciendo, Apenas si sobrevives, Si no hubiera sido por la advertencia de tu acompañante, Habría despedazado tu cuerpo inmediatamente, Presionada, Shoko piensa, Pero que poderosa es, Mayura de repente, Contra ataca con su técnica, Ate, Sobresaltada, Recibe un golpe, Aunque contra ataca interrumpiendo a Mayura, Esta, Sale volando, Y se estampa contra el suelo, La diade de la ruina, Se para frente a ambas guerreras caídas, Exclama, Por un lado, La rata que continúa fastidiando a la señorita Eris, Por otro, La muñeca rota, Que ya no puede moverse, Tras ser poseída por el mal, No importa, Es absurdo, Que basuras como ustedes, Crean que pueden derrotarme, Su sola respiración en este den, Es un pecado imperdonable, No solo ustedes dos, Este solía ser un paraíso, Para aquellos escogidos, Por nuestra señora Eris, Y después de tanto tiempo, Estaba destinado a ser un hermoso dominio, Para que evitáramos, Luego de resucitar, Junto con nuestra madre, Pero ahora, Hay forasteros, Que piensan que el lugar, Las pertenece, Deambulando, Incluso dentro del templo, Que imperdonable, Todo se arruinó, Levanta la mano amenazante, Gritando, Cuando no fuiste escogida, Como el recipiente, El destino salteó, Y todo comenzó a derrumbarse, Tu portadora de infortunio, Te voy a despedazar aquí mismo, Lanza el ataque asesino, Contra Shouko, Sin embargo, Esta logra esquivarlo, Y se posiciona en la espalda, De la adriade, La chica pregunta, Así que yo ocasioné esto, Tal vez sea verdad, En ese entonces, No podía ser nada más que llorar, Pero ahora será diferente, Concentra su cosmos gritando, Esta vez yo, Cambiaré el destino, Es por eso que no perderé contra ti, El cosmos de Kuleos, Cada vez más creciente, Se dispone a ir contra la ruina, En paralelo a la tierra, Mu, Desde Star Hill se pregunta, Pero, ¿Qué ha sido eso? Mira el cielo, Notando que ya no está ni rastro, De la batalla que se estaba dando, Piensa, Los cosmos de Shaka y Esa, De colisionaron violentamente, Dentro de esa dimensión cerrada, Pero desaparecieron, No hay manera de que muriera así de simple, Pero que es esta extraña sensación, Es como si Shaka, Ya no perteneciera a este mundo, Y hubiera sido borrado, Completamente de la faz de la tierra, Mira el cielo diciendo, El cometa neorepulsa, Aún se aproxima, Atena, Las Saintias estarán a salvo, Si no detenemos esto, Entonces la tierra va a ser, Los caóticos pensamientos de Mu, Se interrumpen por una voz, Que insiste en llamarle, Aries le reconoce gritando, Milo, ¿Estás bien? Este responde, Si, Lo estoy, Ahora envíame la entrada, De la barrera del templo de Eris, En la batalla, Shoko demuestra cada vez más cosmos en su puño, Ate réplica, Estás casi muerta, ¿Por qué te resistes insecto maldito? Shoko, Simplemente grita, Arde más, Cosmo mío, Se impulsa con las piernas, Y lanza un poderoso golpe, Ate, Inquieta piensa, ¿Pero qué? Esas son alas, Shoko con todas sus fuerzas, Lanza el cometa Kuleus, Ate, Sorprendida recibe este golpe, Y ahora es ella quien cae de cara contra el suelo, Kuleus se pregunta, ¿Finalmente la derroté? Para su sorpresa, Ate vuelve a levantarse, Menciona, Me sorprendiste, Para ser una rata miserable, Lograste herirme, Eso es imperdonable, Ladría depresiona su puño con furia y violencia, Gritando, No te dejaré vivir un segundo más, Voy a descuartizarte con el poder de esta técnica, Shoko, Presionada de venir el golpe pensando, No puede ser, Mis piernas no responden, Ate, Extiende ambos brazos, Atacando con desastre violento, Un cosmos que va hacia todos lados, Pese a esto, El golpe es inminente, Y Mayura, Se vuelve un escudo bloqueando el movimiento, Gritándole a Shoko, Te dije que no te atrevieras a morir así de simple, Ate, Intrigada dice, Así que, Lo bloqueaste, Alverra debilitada, Shoko se va hacia su maestra, Ella le grita, Olvídate de mí y continúa, Ya estoy envenenada por el deseo, Así que prefiero apostar por tu vida, Ate piensa, Entonces la semilla maligna germinó, En una especializada en defensa, Pero que insolencia, Aún así no resistirás un ataque más, Mayura dice, Shoko, Términalo ya, Con el siguiente ataque, Te cubriré una vez más, Así que ataca con todas tus fuerzas, Notando la duda de la Saintia grita, Vamos, Shoko, No te acobardes, Las esperanzas de aquellos que te confiaron los deseos, Residen en ti, Y en esa armadura, Ate molesta exclama, Ja, No me hagas reír, Solo eres basura mortal, Te extinguiré, A ti ya es esperanza suya, Presiona los dientes gritando, Ha sido una molestia desde hace tanto, Y ahora te reduciré a cenizas, Vuelve a atacar con desastre violento, Mayura, Depositando su fe en Shoko, Vuelve a bloquear todo el movimiento, Ekoleus, Salta, Y se pone sobre la cabeza de Ate, Ella le grita, Que tonta eres, Aunque hagas eso, No podrás esquivar la fuerza de mi técnica, Al hacer arder su cosmos, Ate, Sorprendida grita, ¿Qué? De verdad le crecieron alas, Shoko, Elevando su cosmos dice, Señorita Mayura lo juro, No dejaré que sus esperanzas sean en mano, Ataca directamente con los meteoros de Kuleus, Llenando al Adriade, Con un sinfín de golpes, Llegando aquí al fin, Lo voy a decir, Esta es una temática que se está metiendo muy sutilmente, Y es el cuerpo de Olivia, El cual, Está puro e inmaculado, Y no se pudre, Sin embargo, Pues no tiene alma, Y las dientes han puesto su ojo en él, Para que pues sea, El enemigo final a vencer, Y eso siempre fue, Y será, Una idea, Maravillosa, Porque podríamos ver a las, Pues, Que fueran las dos anjas de Kuleus, En una batalla final contra Eris, De las maneras más, Épicas, Mágicas, Místicas, Ahí le voy a, Serenar, Sin spoilers, Ya saben, ¿Verdad? En lo demás, Creo que fue un poquito más de retroceso, Porque volvimos a los básicos, A las peleas de Shoko, Contra Ate de la Ruina, La cual es un personaje cucaracha, De verdad, Es ese tipo de personajes que, Son derrotados, Y después resulta que aparecen, Porque su cuerpo era un huésped, Porque tenía energía en otro lado, Porque fermentaba su alma, Porque etc, 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 Y se vuelve ya, Como de siempre, Verlos, Consultese el equipo Rocket, Para una referencia de, Sujetos que vencen una y otra vez, Y vuelven a salir, Afortunadamente, Y esperemos, No sea tanto el caso con esto, Nada más es que no hay mucho, Que agregar aquí, Apenas, Vamos, Apretando desde ese lado, Desde el lado de las Antias, Desde el lado de los Santos de Oro, Bueno, Tenemos, Un gran ataque, De cuestiones dimensionales, Con el cometa, Y con Shaka, Quien se ha perdido, Con esta mujer, Que asegura ser, La parte, Como una especie de alter ego, De Shaka, Así que ya veremos, Como está ese asunto, Y que es lo que va a suceder, Entre estos dos, Guerreros, Tendrán una lucha, De verdad, De personajes, Cercanos a Dios, Que va a pasar ahí, Ya lo verán, En el siguiente video, Ya lo saben, Apoyen, Con, Un poderoso like, Con un, Épico, Maravilloso, Super gracias, Para que se siga viendo, El apoyo, En estos videos, Sobre todo, Glorioso guerrera, Glorioso guerrero, Tienes la misión, Que es, Compartir este, Y cada video, De Sentiasho, Después del anime, Cada video narración, Cada video, De su santo definitivo, Freak Show, Alternative, Porque también, Es importante el Alternative, Los dos, Cualquiera que sea el caso, Seguimos contando, Finales, Y quien se haya dado cuenta, Que, Me acabo de equivocar aquí, Por favor, Ovítalo, Y siga con la felicidad, De este video, No se olviden, Seguimos aquí, Con mucho cosmos, Solo queda decir, Sayonara, Adiós. 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 Adiós.